Además, tras unos años en los que el conflicto entre Arabia Saudí e Irán, archienemigos declarados parecía inminente, ambos parecen haber llegado a la conclusión de que los dos tienen poco que ganar y mucho que perder en caso de un enfrentamiento y se ha producido un intercambio indirecto de mensajes también con Emiratos Árabes Unidos con apoyo de Kuwait y Oman, según resalta el think tank italiano ISP y en un artículo en el que habla de la posible pausa entre los dos países. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, TSJC, ha dado traslado a las partes personadas en el procedimiento contencioso abierto contra el presidente de la Generalitat, Kim Torra, por la pancarta con el lazo amarillo en el Palau de la Generalitat, para que informen sobre la procedencia de que dicha sala instruya el procedimiento penal, según informa este jueves el TSJC, se acuerda dar un plazo de diez días a las partes personadas, impulso ciudadano, fiscalía y el propio Torra, para que informen sobre la eventual competencia de la Sala Civil y Penal para la instrucción y, en su caso, para juzgar a Torra por un delito de presunta desobediencia. La Sala Civil y Penal abrió un procedimiento penal para decidir si vuelve a investigar a Torra después de que la sala de lo contencioso administrativo viera en noviembre posible Relevancia penal en el incumplimiento por parte de Torra del Plazo para retirar la pancarta con el lazo amarillo de la fachada del Palau en septiembre, a raíz de un recurso de impulso ciudadano, en un auto de 4 de noviembre, la sección quinta de la Sala de lo contencioso administrativo Rechazó un recurso de reposición que la Generalitat interpuso contra la orden del TSJC de retirar la pancarta a favor de la libertad de los líderes independentistas encarcelados en septiembre El Tribunal acordó la medida cautelar de retirar la pancarta a raíz de un recurso interpuesto por impulso ciudadano y dio un plazo de 48 horas a Torra desde que fue requerido personalmente el 23 de septiembre, pero el presidente de la Generalitat no quitó el cartel del Balcón del Palau hasta que, expirado el plazo, se ordenó que lo hicieran los mozos de escuadra ese día a las 15,33 horas dos operarios retiraron la pancarta con el lazo y sobre las 18 la Generalitat colgó otra con el lema de libertad de opinión y expresión Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos